Hola amigos, yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde nuestro sitio preferido para filmar autos, no en off-road, en calles de tierra, pero la oportunidad de mostrarlos en un ambiente un poco más adecuado a lo que corresponde con cada vehículo. Y como siempre aquí volando, el Drone Skydio 2, uno de los más fáciles de usar y más seguros para este tipo de maniobras. Hoy estamos aquí con la Jeep Compass Red Edition 4x4 2023 y para los que se preguntan qué significa esta Red Edition, esta es una fundación creada en 2006 por Bono y Bobby Shriver para que las empresas, en este caso Jeep, ayudaran a la lucha contra la pandemia de SIDA en ese entonces y ahora en años más recientes y ahora en años más recientes contra la pandemia del COVID y en realidad cualquier necesidad que requiera una respuesta global. Así que estos modelos con la denominación Red ayudan a que esta fundación tenga fondos para ayudar en cualquiera de este tipo de situaciones. En cuanto al auto en particular, bueno, este es un Compass, como dijimos, está equipado con el motor turbo cargado de 2 litros, 4 cilindros. Produce 200 caballos de fuerza y 221 libras de torsión por pie lineal. Va acoplado a una transmisión automática de 8 cambios. Como pueden ver acá, tiene ruedas de 19 pulgadas de aleación de aluminio pintadas en este color que se llama Crystal Satin Granite y es un auto que, aunque tiene cierta capacidad de manejo off-road, en realidad hay otros modelos de la marca Jeep que lo tienen mucho más, pero este cumple con las funciones. Con este tren motor nos ofrece un rendimiento de gasolina de 24 millas por galón en ciudad, 32 en carretera y obviamente al tener el sistema de tracción en las cuatro ruedas es, digamos, menos eficiente que otros modelos similares en este segmento de SUVs compactos, que es tan popular y que prácticamente todas las marcas están ofreciendo también modelos que tienen cierta capacidad de manejo off-road, pero también pueden ofrecer la comodidad y la utilidad del manejo día a día. Este campo agrícola, como ya lo hemos visto varias veces aquí en el canal, es de hecho una calle, tiene su número, su registro y está todavía ocupado alrededor por estos campos agrícolas y otra vez, aunque no es un off-road extremo, sino sirve para poder mostrar el vehículo en este tipo de condiciones. Así que esta no es ninguna prueba extrema de lo que es capaz esta Compass, mucho menos de lo que hace por ejemplo la Wrangler Rubicon 4xe que tuvimos también la semana pasada, esta Plugin Hybrid que es espectacular. Esta cumple con su doble función de un vehículo para el día a día y si hay necesidad de alguna actividad en este tipo de terreno, como pueden ver, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, el precio base de esta Compass es de $35,495, pero el Red Edition Package le agrega $1,945 y además otros $495 del color exterior, en rojo obviamente, y luego un paquete que se llama Elite Group para la edición Red que tiene $2,995 dólares de costo adicional, con lo cual el total llega a los $42,505 dólares. Ya esto incluye $1,595 del cargo de distribución y entrega. Y aquí volvemos a, entre comillas, la civilización o por lo menos el pavimento. Este vehículo tiene la pantalla del sistema de infoentretenimiento de 10.25 pulgadas, el sistema Uconnect 5, que es uno de los mejores que hay en el mercado, realmente funciona muy bien. La pantalla es de muy alta definición, pero todas las funciones asociadas al sistema de infoentretenimiento son muy fáciles de usar. Así que un vehículo compacto para el día a día, pequeñas aventuras. Y con este tren motor nos está dando un rendimiento de 27.1 millas por galón, muy eficiente para viajes largos y muy cómoda, hay que decirlo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!